¿Sabes cómo saltear bien las verduras? Para saltearlas y que todas las verduras queden perfectas, calienta un poco de aceite en el wok o en una sartén ancha. El truco es hacer el salteado de una en una. Cuando esté al dente, reservamos una verdura y pasamos a la siguiente. Recuerda echar un poco de aceite al inicio siempre y retira cuando coja colorcito. ¿Sencillo, verdad? Pues así es como todas te quedan deliciosas en su punto.